Ahora que comienza la cuaresma, me decía un amigo, padre, va a ser muy fácil hacer el ayuno con el precio que está la carne. Hay cosas que igualmente nos cuesta, por ejemplo, saludar, siempre y en todo lugar. También, por ejemplo, podríamos dar gracia, aunque no lo debamos hacer. Recordarle a las personas que la queremos verdaderamente cuánto la queremos y cuánto valen para nosotros. Saludar con alegría a esas personas que constantemente vemos en la mañana, cuando nos vamos al trabajo, cuando nos vamos a la escuela. Escuchar las historias de los otros, aunque sean largueros, de contarlas, escucharlos con paciencia. Detenerte, por ejemplo, para ayudar a las personas que te necesitan cuando vas caminando por la calle o subiendo las escaleras. Levantarle los ánimos a alguien, celebrar y festejar las cualidades de los otros, esas que son de todos los días, reconocérselas. También puedes abrir tu placar, tu ropero y dar tantas cosas que no usas a algunas personas que ya lo necesitan. Ayudar en algo, en la tarea a un compañero para que él pueda descansar. Corregir con amor. No callarse por miedo. Tener algunos detalles con las personas que están cerca tuyo. Limpiar lo que usas en la casa. Ayudar a los demás a superar los obstáculos que tienen cada día. Llamar por teléfono a los padres, a los abuelos, si tienes la fortuna de tenerlos.